¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hojas Random Log Y bueno, llevaba ya unos días sin subirlo, ya tocaba, la verdad, ya tocaba Bueno, este es el equipo Pokémon que ya sabéis que tenemos He formado por José Ángel, Avendaño, Dulov, Álvaro, Giovanni y Borja Mayoral, ¿vale? Borja Mayoral, sí, el crack, Borja, ¿cómo no? No puede faltar aquí Bueno, he estado mirando y... vale El siguiente gimnasio está a nivel 43, ¿vale? El máximo Pokémon Nivel 43, y nosotros solo tenemos uno que llegue al 30 La cuestión es que el del sexto gimnasio también está a nivel 43 Lo que quiere decir que es un problema, es un problema Es un problema o no, ¿vale? El siguiente gimnasio es el de Fucsia, Ciudad Fucsia Y después el sexto es el de Ciudad Fafrán Con todo el tema de Team Rocket, de Silph S.A. que tenemos que hacer También el tema de Dojo Karate y un montón de cosas, ¿vale? Así que es algo peligroso cuanto menos Hoy tenemos que hacer todo lo de la guarida Rocket y eso Pero antes quiero coger una cosa que creo que nos la da este hombre, sí Y es el monedero Nos da el monedero, ¿vale? ¿Por qué quiero el monedero? Bueno, pues porque con el monedero se puede comprar Se pueden comprar Pokémon, bueno, se pueden canjear, ¿no? Por puntos Pokémon aquí A ver, a ver, a ver, un momento que le he dado rápido Vale, el primero dice que es un Zigzagoon Un Sudogudo Vamos a ver qué tiene Un Magmar ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Un Sealeo Y un Claydol Ojo, pues puede ser interesante esto Problema, que no tenemos fichas Es el principal problema, ¿vale? ¿Cuántos cuesta comprar aquí fichas? Cada 500 fichas, 10.000 Se podría coger un Pokémon, pero... No Yo creo que no Creo que no porque no nos va a llegar Básicamente No por otra cosa Vamos a olvidarnos eso y vamos a darle aquí al Team Rocket ya Yo protejo este cartel Lárgate de aquí Qué agresividad, ¿no? Oye, vengo hoy aquí A saludar y... Y mirad lo que me dice Madre mía Puño mareo, a ver Oye, que empezamos el episodio, ¿no? Quedándose a un PS aquí Increíble Increíble Adiós Flygon Flygon, agua... Agua no Tierra Dragón Vamos a sacar a Duloc A ver De un martillazo lo que podemos hacer Dos Pokémon Y dos Pokémon A un PS Electricidad estática de Flygon Vamos a seguir un poco más, ¿vale? Vamos a seguir un poco más Porque ahora esta guarida rock es larga Así que vamos a hacer unos cuantos combates Y en cuanto haya que curar Pues vamos a curar Y ya está A ver, podemos saltarnos a este Objeto, objeto, objeto A ver Limonada Una limonada Bueno, una limonada cura, ¿no? Ojo, ojo Espera, espera, espera Que una limonada no es tontería Ojo, ojo, ojo Que restauro 80 PS No es tontería A ver, vamos a hablar con este hombre de aquí Pero, ¿qué Pokémon me están sacando? Eh, roca siniestro Este Tiran El roca siniestro Vamos a continuar con José Ángel Aunque no le va a hacer mucho daño Hay que cambiar de dolor Aguántalo Aguanta Que bien hemos comenzado este episodio, de verdad Vamos a usar la limonada ¿En quién la usa? Bueno, bueno, bueno Un momento, podemos cambiar, podemos cambiar Podemos cambiar a Borja Vamos a cambiar a Borja Vale Eh, con la férrea Vale Joder, con la férrea es eficaz Es que, como no me sé los tipos Vale, la cero parece que es eficaz Contra la roca, me imagino No, contra siniestro Un Parase Un Parase Vamos a sacar a Álvaro Pokémon bicho planta Uh, no, 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 no Vamos a Giovanni Me he equivocado, eh Me he equivocado totalmente Antallamas Y este Parase Muerto Vale Uff Echamoscado, dice Sí, sí, como te he dado ahí con el lanzallamas, ¿no? A ver ¿A quién tengo de primero? Madre mía Un Registil ahora Un Registil Lo vamos a cambiar a Giovanni Vale, puño meteo Ahora no me ha quitado mucho Lanzallamas Bien Un Registil, tío Ya estamos con los legendarios Sea Leo Es agua y hielo O es solo hielo Uh, no lo sé Vamos a sacar a Vendaño Y le hacemos un puño trono No hay que arriesgar nada Puño hielo Electricidad estática Perfecto Vale Vale Eh, muchos combates ahí hoy, eh Muchos combates ahí hoy A ver ¿Cómo tenemos el equipo? Vale El equipo anda un poco tocado Pero bueno Eh, podemos tirar Podemos tirar Eh, por aquí no podemos hacer nada más Pues Tenemos que seguir bajando A ver, crack Vamos a enfrentarnos a ti Adiós Cinco Pokémon Vale Grumpy Golpe cuerpo Pero normal No me debe quitar mucho Vale, golpe cuerpo Bien Fortress Fortress ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es Fortress? Ah, ni idea Ni idea Vamos a continuar Ahora mismo no tengo ni idea De qué tipo es Fortress Vale, no es muy eficaz Pero lo mato Vale Me sirve Eh, un Iglybooth Vamos a sacarme en daño un poco Y este Iglybooth Una cuchillada Slakoth Seguimos Vale Otra cuchillada Y fuera Un Tentacul Nada, seguimos Eh, muy bajito de nivel, ¿no? Paralizador Paralizador Ya estamos con paralizar A los Pokémon eléctricos, tío Madre mía, de verdad Madre mía A ver Vamos a ir por aquí A ver, objeto Amuleto Amuleto no sé lo que hace ¿Qué hace amuleto? Esto era para Che, tontaría Es un repelente Pero que sirve poco Vaya meluce Vaya meluce Madre mía Madre mía El nombre de la valla A ver, otro objeto aquí MT MT02 Sofoco Sofoco es muy bueno, eh Sofoco Es muy bueno, eh Giovanni puede aprenderlo Seguro Sí De momento no se lo vamos a enseñar Tiene lanzadas llamas y eso Vamos a guardar Sofoco, ¿no? Por si en algún momento Tenemos algún problema Pero muy buen ataque Madre mía Se había ido el volumen del juego Ya sé que vosotros no lo oís Pero yo sí Y sí, se me había ido Un palo Un palo El palo de De Farfetch, ¿no? Increíble Un palo, tío Nos dan un maldito palo A ver, vamos a ir por aquí Bajamos por aquí Y Si vamos por aquí Vale, por aquí Ya está Terminamos esto No podemos ir por el ascensor Nos hace falta una llave Así que vamos a subir por aquí Vale, hay un enemigo Ahí hay otro Objeto Vaya al gama Vamos a enfrentarnos, tío Vamos a levelear un poco Es que el próximo gimnasio Está a nivel 43, tío Que no es ninguna tontería A ver, Hitmonchan A Hitmonchan seguimos Psíquico Vale Siguiente Celebi Hombre, Celebi ¿Qué tal, compañero? Vamos a sacar a Giovanni Eh, lanzo a llamas Sí Kilava Uf, Kilava ¿Qué saco contra Kilava? Hombre Eh, Edulof sería clave Pero Pero no Así que vamos a sacar a Álvaro Y da un psíquico en principio Vale No queda nadie más Así que este Derrotado Este soldado Team Rocket Eh, vamos a enfrentarnos A este también Eh, vale Perfecto Viento y hielo Uh Viento y hielo Puede ser peligroso, eh Un Anorith Eh Tipo Roca seguro No sé si tendrá doble tipo No, en principio un psíquico Y un Firo Vamos a cambiar a Borja Venga Por cambiar un poco Para, por no estar todo el rato con Álvaro Rayo Y Fuera Fuera este Firo Derrotado a soldado Team Rocket Y vamos a seguir Eh Debería irme a curar, creo ¿Eh? Contra este me he enfrentado, no sé Vamos a ir a curar un momento A ver, algo rápido Eh, que llevamos ya Dos plantas De De la guarida No sé cuántas son Creo que son tres Diría que son tres A lo mejor son más No lo tengo claro Pero bueno Eh Vamos a seguir Bajamos Y tenemos que bajar de nuevo Vale No hemos tratado nada Aquí hay uno Y por aquí seguramente habrá otro ¿No? Por ahí abajo seguro Vamos a enfrentarnos a este Hay un objeto ahí abajo Y a ver Un Chansey Chansey en principio Un psíquico ¿No? Aguanta el psíquico Golpe cuerpo Y fuera Vale, nivel 30 Intento aprender Amnesia Amnesia ¿Qué hace? Olvida algo Y aumenta mucho la defensa especial Mmm No No lo veo Creo que Creo que los ataques que tiene Son muy buenos A ver Ladrón quizá no es tan bueno Pero un ataque tipo Siniestro Para los Pokémon Tipo psíquico Puede ser muy clave Así que De momento nada Horsey 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 Vamos a escarabar en daño Que siga subiendo un poco más de nivel Poño Trueno Y fuera este Horsey Vale Y ahora vamos a por ese objeto Que es MT11 Paz mental Paz mental Ya cambia la cosa Porque ya no es solo aumentar la defensa especial Sino también el ataque especial Ya paz mental cambia la cosa Pero de momento nada De momento creo que los ataques que tiene Son buenos Vaya tamate Yo es que no conozco Yo es que ni siquiera conozco esa valla Vaya tamate Madre mía ¿De dónde han sacado eso tío? ¿De dónde han sacado eso por favor? A ver ¿Qué camino tengo que tomar? Es este de aquí ¿no? Vale Este de aquí Y aquí hay uno que No lo sube Da igual Vamos a luchar contra él Porque tenemos que seguir subiendo niveles tío Tenemos que seguir subiendo niveles A ver Skyplum Fuera Seasur Giovanni Giovanni ¿Por qué no? Giovanni es lanzallamas Sí Es efectivo por 4 creo ¿No? Sí diría que sí Un Staryu Un Staryu Vamos a sacar a Borja Borja en principio Un rayo Va a reventar ese Staryu Y podremos seguir por esta guardia de rocket Madre mía Hoy día de muchos combates ¿Vale? Día de muchos combates No difíciles Pero sí de muchos combates A ver Planta 4 Pues no Pues hay más de 3 Carta sombra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de carta sombra? Carta con la imagen de un Duskull Madre mía ¿Y tú qué? MT42 Bote Bueno No funciona el ascensor ¿Quién tiene la llave del ascensor? Vale, la tiene este La tiene este Tiene un reyais Psíquico Ventisca Cuidado con la ventisca Carámbano Que tiene prioridad Y otro psíquico fuera Tangela Vale, vamos a sacar a Giovanni Sacamos a Giovanni Lanza llamas Sí, fuera este Tangela ¿Y alguien más? No, no tiene a nadie más Vale Y se le cae la llave del ascensor Porque es un poco Es un poco torpe ¿Vale? Es un poco torpe Tengo que decirlo Y nos podemos ir ya Hacia el ascensor Que ahora tenemos que coger Este camino de aquí Vale A ver si no me pierdo Vale Eh Puedo ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y podemos llegar Al ascensor Vale Pues a ver Aunque no sé ¿A qué planta tenemos que ir? Solo se podría ir a una ¿No? Me imagino que serán a cuatro No creo que tengamos que subir a la primera Será para salir ¿No? Eso de la primera Casi seguro Objeto Flauta negra ¿Qué hace la flauta negra? ¿Qué hace la flauta negra? Eh Flauta de cristal negro Que aleja a los Pokémon salvajes Bueno Bueno Nos puede servir en algún momento ¿Sí? ¿Y ahora qué? Me tengo que enfrentar a estos dos ¿No? Sí Sí Viper Psíquico Y fuera Siguiente Un Surskid Bicho agua puede ser Vamos a sacar a José Ángel Que hace tiempo que no lo saco Puño mareo Vale Fuera Y un Mook Sacamos a Álvaro Y fuera este Mook Álvaro está siendo muy clave ¿Vale? Hay que decirlo Está siendo muy clave Y ahora con el otro Venga Te conozco Tú arruinaste nuestros planes En el Montemont Puede ser No te digo yo que no No te digo yo que no Ahora un Ekans Cuidado eh Me ha quitado bastantes residuos ese Un Kakuna Sacamos a Giovanni Sacamos a Giovanni Y sin problemas con este Kakuna Anza Llamas Además con Con el Sol ¿No? Había Sol ahora Un Lota Planta Agua Podemos sacar Podemos sacar a Vendaño ¿No? Podemos sacar a Vendaño En principio Y hacer un puño trueno Sí ¿Por qué no? Derrota a estos Otro Team Rocket Me han vuelto a machacar Pues sí Eso parece Crack ¿Y ahora qué? Aquí ¿Está Giovanni aquí? Sí ¿Está Giovanni aquí? Pues A ver Voy a quitar a Álvaro de primeras Voy a poner el Dolor Y no sé si me enfrento a Giovanni Tiene lo que necesita sus Pokémon Para financiar sus malvados planes Yo soy Giovanni Su líder Y te las vas a tener que ver conmigo Me tomen todo Puede ser que hay enfrentamiento con Giovanni No No tenía yo esto en mente Jefe Giovanni Un Chaimeko Vale Un Chaimeko Un Chaimeko En principio un martillazo No fallas el martillazo Vale Deja de bajarme la precisión Chaimeko Deja de bajarme la precisión Se queda a un PS Se queda a un PS ¿Por qué? ¿Por qué he usado bloqueo? Chaimeko Me estás tocando Un poco Los huevos Vamos a ser claros Eh... Cuchillada Ya está Fuera tío Fuera este Chaimeko Mantai Vamos a seguir con 9 daño Puño trueno Planta feroz Vale Fuera Y Herkros Pues Herkros Herkros De un lanzallamas Ojo cuidado Nivel 29 Vale Perfecto Fuera ¿Qué? Esto es imposible Pues no Pues es posible Giovanni Te acabo de dar para el pelo Te acabo de dar para el pelo Giovanni Dame ese Scope Silph O como se llama ¿No? Algo así se llamaba ¿No? Scope Silph Sí Dámelo Porque me lo llevo Y me voy de aquí Me voy Me voy tío Me voy así Tan tranquilo Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Problema Puede que a partir de ahora Veáis un poco de lag Y problema Que no sabía que estaba este hombre aquí También es un problema Zayduk Bueno Zayduk no es un problema Cambiamos a Vendaña Bueno Vamos a cambiar a Borja A ver Alboroto Nada Alboroto es tontería Rayo y fuera Rayo y fuera este Zayduk Y ahora un Sphil Seguimos Otro rayo Y para tu casa Soldado Team Rocket Vale Pues Podemos salir ya de esta guardia de Team Rocket Ya Hemos Acabado con esto Y nada Vamos a curar a los Pokémon Minuto Más o menos 17 Lo que he dicho antes ¿Vale? Puede que a partir de De lo que yo he dicho Pues veáis un poco de lag En el vídeo Pero no es mi problema Es problema del OPS Que Que está aquí a tope A ver Nivel 31 Álvaro 30 Vendaño 30 Borja 30 José Ángel 28 Giovanni 27 Dulo Tenemos que levelear Es que A ver No sé hasta que punto tenemos que levelear Porque realmente Siguiente gimnasio lo he dicho El Pokémon de máximo nivel de Koga Ese siguiente Está a nivel 43 Y eso puede ser un problema Vale Aquí dice Aquí hay MTs Que podemos comprar Tiene gancho alto Patadas alto Disparo Disparo de mora Neblina Chirrido Autodestrucción Autodestrucción no es No es demasiado bueno Bueno pues ahí tiene unas cuantas MTs Realmente no me interesa demasiado ninguna Todavía no venden Ultra Balls tío Pues nada Vamos a tirar de Super Balls Vamos a tirar de Super Balls Compraría pociones Pero no puedo Y Super Repelentes Que ya tenemos 15 Así que Tampoco hace falta más realmente Vale pues Vamos a salir del centro comercial Y Y yo creo que en principio Aquí en Ciudad Azulana Hemos terminado Y ahora tenemos No podemos ir por aquí Es verdad Ahora tenemos que volver a Pueblo Lavanda A la Torre Tenemos que volver a la Torre Pokémon Aquí ya intentamos capturar Vale Así que de momento nada Y Bueno de momento Ni ahora ni nunca En la siguiente ruta Si que no hemos capturado Y creo que la Vamos a seguir sin capturar realmente Adiós Bueno Tiene Pokémon Es a bajo nivel Así que no debería haber problema Un banner tipo Fantasma Vamos a sacar a Giovanni Rencor ha fallado Lanzallamas Aguanta el lanzallamas Otro lanzallamas Y fuera Giovanni sube a nivel 29 Mew Hombre Mew Compañero Vamos a sacar a Blanco Que tiene el Ladrón A ver Ladrón Ladrón Es muy eficaz No hace mucho daño Como veis Pero bueno Por lo menos Nos quitamos de problemas Porque este Mew No tiene nada efectivo Contra Álvaro Habéis no visto Que Pokémon era Un Growth Lead Hombre Un Growth Lead Que tal Compañero Un Psíquico O Anillo Igneo Grandísimo ataque Vaya Realmente aquí nos Pasamos un montón De entrenadores Y podríamos Luchar contra ellos Ahora que necesitamos Subir un poco de nivel Y eso No lo sé A lo mejor Para el siguiente episodio Lo que hago es Luchar contra todos Los entrenadores de aquí Y así leveleo un poco ¿Vale? Lo que creo que vamos a hacer Vamos a intentar capturar Al Pokémon de esta ruta Venga ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? No sirve de nada esperar Vamos a buscar Y vamos a ver Qué nos sale Primer Pokémon de ruta Es un Nidoking Uh Gran Pokémon Un gran Pokémon Un grandísimo Pokémon Un Nidoking Lo que tengo que hacer Es cambiar a Vendaño Eso es esencial Porque este nido Que en cualquier ataque Tipo tierra Puede hacerle Mucho, mucho daño A mi Vendaño Lo que no sé Es con quién Le voy a bajar salud Porque claro Tenía pensado Paralizarlo Pero Creo que entendéis Que no puedo ¿Qué podemos hacer? De momento Quitar a Vendaño Vamos a sacar a Edulof Picotazo venenoso No me envenenes No me envenenes Vamos a sacar a Borja Que no se puede envenenar Uf Lo que pasa es que Borja Un ataque tipo tierra Le hace por cuatro De daño Vale No he pensado No he pensado en eso Me voy a sacar a José Ángel A ver Colmillo Oye ¿Qué pasa? ¿Que me va a envenenar A todos esos Pokémon? Me voy a sacar a Álvaro Vale No me envenena Vamos a tirarle Una Super Bowl Así de risas No Vale Vamos a tirar Otra Super Bowl Así de risas Se está subiendo Mucho la defensa Voy a tirar Otra Super Bowl A ver No me envenena Vale Voy a usar Golpe cuerpo Se ha subido Mucho la defensa Espero no matar Voy a capturarlo Vale Bien Bien Encima paralizado Perfecto Perfecto Otro golpe cuerpo Vale Ahora sí que está Más asequible Para capturarlo Nidoking Vente al equipo Tío No No se viene al equipo Nidoking Al final Me va a envenenar Este Nidoking Y no quiero que me envenene Nidoking Vente al equipo Va a ser muy difícil ¿Eh? Uno Dos Tres Nidoking Te podrías haber venido Super Bowl Nidoking Vente al equipo Uno Dos Tres Nidoking Deja de Deja de salirte De la Super Bowl ¿Vale? Uno Nidoking Uno Dos Me tuvo que envenenar Me tuvo que envenenar Es que es normal Que me envenene Creo que no tiene Ningún Ha estado usando Ácido Armadura ácida Picotazo venenoso Y colmillo veneno Así que no tiene ningún ataque Tipo tierra Por lo que Puedo sacar a la Borja Que además no se puede envenenar Y este Nidoking Me está molestando Tío Nidoking Captúrate ya Dos Oye Nidoking Se está poniendo Muy pesado Voy a usar el corte Vale El corte no lo mata Se sube la defensa Incluso otro corte Bueno Vamos a probar Con una Super Bowl A ver Ahora está en rojo Tío Uno Uno Dos Tres Cuatro Nidoking Aquí no era tan difícil Nidoking Aquí no era tan difícil Tío Madre mía este Nidoking Madre mía este Nidoking A ver Dejadme que busque Porque tengo yo por aquí Vale Tengo aquí El nombre Para ponerle Vale Nidoking Ha costado Ha costado Pero lo hemos capturado Y lo vamos a llamar Alfonso ¿Vale? Por Alfonso DM Que hace un par de días Creo Puso un comentario En un vídeo De Killzone Y le vamos a poner El nombre A él A este Nidoking Que ha sido muy pesado De capturar Y ahora Vale Ahora tenemos que ir Con cuidado Tenemos que ir Con cuidado ¿Vale? No quiero acabar El episodio Hasta haber llegado Al centro Pokémon Vale ¿Cuántos Pokémon Tengo envenenados? Tres ¿No? Vale Quedan 50 PSA José Ángel ¿Vale? Llegamos sobrados Llegamos sobrados ¿Vale? Quiero que quede claro ¿Vale? Que no se me muere Ninguno llegando Al centro Pokémon Así que nada más Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y no sé si mañana Mañana haremos La torre Pokémon No sé si Bueno Vaya también Será un episodio De transición Seguramente Hoy ha sido El tema del Team Rocket Ese enfrentamiento Contra Giovanni Que pensaba que va a ser Más complicado Pero no Y nada más Como he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós